Bien, nuestro primer caso, guía 4, ejercicio 115, ejercicio número 7. Hay una persona, Luis, pregunta la hora al profesor, y el profesor, para dársela de interesante, le plantea una especie de enigma. Le dice que la hora, ¿verdad? La hora que es, son los tres cuartos, ¿verdad? La hora, del cuádruple, o del cuádruplo, ¿sí? De un tercio, de las nueve de la mañana. Esa es la hora. Esto es simplemente hacer un producto de fracciones, vamos a multiplicar los numeradores y los denominadores, ¿verdad? Cada uno con cada cual, y nos va a dar esta expresión racional. Arriba va a estar la multiplicación de los numeradores, 3 por 4 por 1 por 9, y abajo va a estar la multiplicación de los denominadores. 4 por 1, se supone que ese 4 tiene un 1 abajo, por 3, por la misma razón este 9. Lo que hacemos luego es simplificar, simplemente, los 4 segundos, estamos cancelando, son factores. Y esto lo que nos da como resultado es, son las 9 de la mañana, ¿ok? Es sencillo, es muy simple. Espero les sirva. Y esto lo que nos da como resultado es, son las 9 de la mañana, ¿verdad?